Si fuiste amante, a mi no me importa Si tu pasado fue triste o grandioso Si fuiste un ángel o fuiste un demón Yo te quiero así Porque eres guía del presente Y si me amas no creo que seas mala Tal como lo dice la gente Yo te quiero así Sin tomar en cuenta tu pasado Porque cuando alguien ama mucho Se devoran sus pecados Porque yo te acepto tal como tú eres No me interesa, no me importa mal De lo que hayas vivido Solamente te acepto así como te conocí Eres única Eres especial Eres un regalo del cielo Yo te quiero así Y no me importa Si tu amor fue público o secreto Y fuiste la vida